¡Hola hermosa familia! ¿Cómo están? ¡Hermosas alumnas! Porque también tengo muchísimas alumnas. Me da un gusto enorme estar con ustedes en estos días que estamos preparando cosas y estamos viendo que vamos avanzando. Claro que vamos avanzando, porque como seres humanos cada día tenemos que ser mejor en nuestro interior. Porque a él no le puedes engañar si estás enojada, si no te cae bien una persona. Tú eres la única que lo sabe. Pero te voy a decir una cosa que le guíe hace buen tiempo. Si has pasado tormentas, una lluvia, no te debe de incomodar. Así es que con ese pensamiento de superación, de que te sientas mejor, de que alejes esa tristeza, vamos a hacer algo positivo. Vamos a hacer ahora un abrigo espectacular. Tan espectacular que es de una sola tira. Y lo vas a hacer tú con las indicaciones de rocina. Pero debes de poner muchísima atención en las medidas, en el tamaño. ¿Y sabes qué? Vámonos a hacerlo. Para este abrigo saco o saco abrigo, vamos a ocupar una tela que sea especial. Que sea una lanita que te cubra y que te quede precioso. ¿Qué debe de tener de indicaciones esta tela? Debe de tener 1.50 de ancho. Acuérdate. 1.50 de ancho por 1.30 de largo. Es esta tela. Te recuerdo. 1.50 de ancho por 1.30 de largo. Porque de aquí vamos a sacar el adorno y vamos a sacar las mangas, que es la cosa más sencilla. Ocupamos tu cinta de medir, tus alfileres, tu greda, unas tijeras, una regla. Por si te va chuequita, pues con esa no te deja ir. Los infallables, lentes de rocina. Y obvio, tu máquina y muchas ganas de aprender. Y nos vamos al procedimiento. De tu tela de 1.30 vas a sacar una tira derecha de 70 centímetros. Acuérdate que te pedí 1.30. Entonces nada más le vas a recortar 70 centímetros y la cortas derecha. Igualmente vas a sacar un bies de 10 centímetros a todo lo largo de la tira de 70 centímetros. Y lo que nos queda de tela lo vamos a ocupar para hacer unas hermosas mangas rapidísimas. Que vas a ver que ni lo vas a creer de tan bello que va a quedar. Aquí de tu tela de 1.50 de ancho, la doblé a la mitad. Te van a quedar 75 centímetros. Y aquí vamos a poner medidas especiales. ¿Cuáles? Tus medidas. ¿Cuáles medidas te vas a tomar? Acuérdate, de hombro a hombro. Tenía que ser ancho espalda, pero yo sé que a veces en la casa no hay quien te tome la medida, pero tú te la puedes tomar. Como es un saco, no tiene que ir tan justo. Porque normalmente te lo pones encima de alguna blusa, de otro suéter, y te va a quedar muy bien. Entonces quedamos. La medida es de hombro a hombro más 3 centímetros. Para que te quede holgadito, te quede flojito. ¿Qué vamos a hacer con esa medida? La vamos a doblar a la mitad y la marcamos aquí, en cualquier lado, con tu greda. Aquí la marcamos. Aquí la volvemos a marcar. Aquí la vamos a pasar con tu regla para que te quede derechito. La vuelves a marcar suavecito. No llevas prisa. Ninguna prisa. Aquí la estamos pasando varias veces. Aquí ya marcamos el tamaño de tu hombro, la medida de tu hombro. Ahora que vamos a buscar la medida de tu sisa. La vas a tomar de la parte de arriba del hombro hasta donde termine tu sisa. Acuérdate, yo estoy dando medidas para talla mediana. Pero igual puedes tener tu sisa más larga tú. Y la marcamos de donde terminó el hombro hasta donde te da la sisa. En este caso, es la segunda marca. Acuérdate, esta es medida de ancho de espalda más 3 centímetros. Esta es la medida del hombro. Y esta es la medida de lo que tú mides del hombro hasta donde está la sisa. Con estas tres marcas vamos a hacer un saco bellísimo. Y nos vamos con nuestras hermosas tijeras. Porque tenemos que pasar estas mismas medidas con unos alfileres. Las vamos a pasar del otro lado porque tenemos que cortar la manga. Hazlo con unos alfileres porque únicamente tienes que marcar tu sisa. Que es donde vamos a cortar. Porque ahí van a ir tus mangas. Aquí ya hice el corte de hombro a sisa. Lo corté e igualmente para que quedara del otro lado. ¿Qué vamos a hacer con las mangas? Pues le vamos a tomar la medida a esta abertura. Si aquí me mide 15, lo voy a hacer de 30. Porque no va a llevar costura en la parte de arriba, sino en la parte de abajo. Vamos a cortar unas tiras o unos pedazos o unos trozos de tela que miran 30 centímetros. Y le vamos a dar el largo de tu brazo. Aquí ya marcamos los 30 o 32 centímetros dependiendo de lo que mira tú largo de tu brazo. Le pusimos una marquita y sobre esa misma línea vamos a dar los centímetros que mide el ancho del corte del cuerpo. Aquí. Y vamos a dar un centímetro más por la costura. Aquí ya tenemos cortadas nuestras dos mangas. Acuérdate, es casi podría llamarlo yo un rectángulo. Porque la vamos a doblar por la mitad y vamos a hacer nuestras bellísimas mangas. Y nos vamos directamente a la máquina. ¿Qué vamos a hacer con la tira de metro y medio por 10 centímetros de ancho? Pues le vamos a aprovechar que de un lado es negro, del otro gris. Y lo vamos a usar como un bies alrededor de todo el cuerpo del saco. Aquí ya puse el bies de la tira de 10 centímetros. Yo lo puse en este caso del lado negro para que sirva de adorno. Le di la vuelta, le puse alfileres y lo vamos a pasar a la máquina con un hermoso zigzag o puntada recta. Aquí tenemos el tramo de tela con las medidas de la manga. Yo como las quiero negras, pues las voy a coser por el lado derecho. Le pongo unos alfileres y la paso a la máquina. Aquí yo ya uní lo que es la manga. Como yo se las quise poner por el negro, pues le voy para que adorne con lo del cuello. ¿Qué vamos a marcar en la manga? Con un alfiler le vamos a marcar la mitad. Y ahorita te voy a enseñar cómo las vas a poner al cuerpo del saco. Aquí ya tenemos la manga que le vamos a poner en la abertura. Acuérdate, yo las puse en negro para dar el contraste. Y aquí marcamos con un alfiler la parte de arriba de lo que es el saco. Y la ponemos así. En el vértice, en donde empieza, donde se cortó, donde se hizo el corte y en la parte de abajo. Te tiene que coincidir muy bien. Por eso las medidas son muy básicas y son exactas. Y nos vamos a ir a coserlo a la máquina. Aquí ya tenemos nuestro hermoso saco con el bies que le puse de lo del revés de la tela. Ya están puestas las mangas y le puse como adorno, pues invertí los colores del saco. Le puse el gris como bies y las mangas en negro. Únicamente me queda hacerle el vuelo del saco y te lo voy a modelar. Así que era este súper fácil abrigo. Con un tramo, con tus mangas cortaditas al tamaño y a disfrutarlo. Acuérdate, suscríbete conmigo. En YouTube, La Casa de Rosina. Y en Facebook, La Casa de Rosina. Te espero, porque te espero para irnos a pasear. Y nos vemos en la próxima.